Traigo muy buenas noticias, ahora la cuenta te van a pichar Pero la cuenta de Netflix, porque Total Play ya te da mucho match Todos lo saben bien, el mejor internet, es el de Total Play 4K y HD, Netflix ya está incluido, el mejor contenido Por eso el más chido, pues es Total Play Los paquetes muy bien, te lo dije y ya ves ¿Qué tal la rapidez? Viaja en un 2x3 Pues son 500 megas, tendrás lo que quieras A la hora que quieras, así es Total Play Con Total Play todo es fácil, con un botoncito ya puedes entrar A Netflix para ver tu serie, por favor no te vayas a desvelar Todos lo saben bien, el mejor internet, es el de Total Play Ya trae Netflix también, el mejor no lo dudo Y yo te lo juro que el más chico crudo, pues es Total Play